alias El Español, ahí están imágenes, dirigente de la supuesta red de espionaje liderada por el expresidente Pedro Castillo, se ha presentado ante la Comisión de Defensa del Congreso para testificar sobre el presunto uso irregular de aviones de las Fuerzas Armadas. El Español confirmó que el Comandante General de la Policía, de ese momento Luis Vera Llerena, había visitado el inmueble donde estaba escondido Fray Vásquez y le dijo que estuviera tranquilo, que él estaba haciendo las coordinaciones y que le iba a avisar. También contó que le recomendó un abogado de confianza para que afrontara la justicia, pero a Fray le dio miedo la situación. Vamos a escucharlo. El excomandante general Vera Llerena vino al domicilio donde estaba Fray Vásquez, donde estaba Fray Vásquez, inclusive lo llevó a cruzar y me dieron unas palabras de que él estuviera tranquilo porque él estaba haciendo las coordinaciones que cualquier cosa que iba a llegar, cualquier cosa que iba a llegar iba a ser avisado. Inclusive yo he entregado unos chats donde el señor Luis Vera Llerena indica que tales personas, tales personas están cerca. Entonces también le pediría a usted, señor presidente, sería bueno indicar qué diligencia hicieron en la Guinandro, el servicio de inteligencia en contra de Fray Vásquez, y si en esa época coincide que estuvieron cerca y no pudieron encontrarlo, pues ahí tienen la respuesta.